Hace unos meses Yamaha nos ofreció vivir una experiencia única, visitar sus fábricas en China y en Japón. ¿Cómo vamos a negarnos a una experiencia como esta? Dijimos que sí y nos pusimos rumbo a Shanghái. Bueno amigos, os vamos a hacer un breve resumen cada día de nuestros viajes por aquí, por Shanghái y por Japón. Voy a hacer lo más breve posible, llevamos casi 30 horas sin dormir, entonces pues bueno os voy a contar un poquito cada día lo que va pasando en este viaje. Daros cuenta de que se va a dividir en dos partes y primero vamos a ir a la parte de Shanghái donde estamos ahora y luego vamos a ir a la parte de Japón. En la parte de Shanghái, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Pues bueno, hemos llegado a las 8.50 de la mañana aquí a Shanghái y nos hemos subido a un autobús, a una guagua, ¿vale? que nos ha llevado directamente al centro de Shanghái donde ahí nos hemos ido a este rascacielos. Bueno amigos, pues ahora vamos a subir al edificio más alto de Shanghái que acabamos de llegar ahora mismo, hace nada ¿verdad Diego? Acabamos de llegar hace nada, hace unas horitas. Entonces pues nada, nos están esperando, nos vamos a ir porque ahora estamos en la parte de abajo, vamos a subir 150 pisos, vamos a subir en 53 segundos, así que venga, vámonos. Bueno pues ya estamos aquí, hemos tardado 53 segundos en subir, ¿vale? No se ve mucho porque bueno, no sé si sabéis que por la polución y tal, no se ve mucho y el día está más o menos claro, más o menos claro, ¿vale? y mirar cómo se ve. ¿Habéis visto la foto que estaba abajo, la que se veía de noche y tal? Pues bueno pues la vista es impresionante desde aquí, imaginaros una foto de esas, pues desde aquí, desde donde nosotros estamos por la noche. Normalmente suelen hacer también, pues visitas por el río, ¿vale? Por la noche, donde te puedes, bueno, o sea, con efectos de cámara y tal, pues la verdad es que se pueden sacar unas fotos increíbles. Una vez que ya hemos terminado de esta maravillosa experiencia, lo que hemos hecho es que nos hemos ido a comer a un restaurante típico chino, donde ahí nos daban unas cosas que se llamaban dinzun. Son unas cositas así, unos saquitos que por dentro lo que tienen es como, bueno, tenían carne, carne picada y luego también habían otros que tenían cangrejos, ¿vale? entre otras cosas como ensalada, arroz, etc. Una vez hemos terminado de comer, nuestra prioridad era coger un tren de alta velocidad hasta la ciudad de Hanzhou. Cuando hemos llegado a Hanzhou, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nada, hemos tenido nada más que una hora y media para darnos una ducha que nos hacía muchísima falta, creedme, que nos hacía muchísima falta y prepararnos para ir a cenar. Antes de enseñaros que es lo que hemos venido a ver aquí a Hanzhou, os vamos a enseñar mi habitación. Bueno, pero bueno, ¿qué es esto aquí? Pasa, 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 pasa. Bueno, pues esta es un poquito la habitación. Aquí estamos ordenando ya las cosas y bueno, tenemos las vistas. Bueno, no se ven por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, no me preocupes. Es que no sé cómo se abre, es que no sé cómo se abre, no sé cómo se abre. Luego tenemos la tele, aquí, está genial. La cámara, que la cama es, pues eso, pues yo es que, si no te importa, si no te importa. Sí, 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 sí está muy bien bueno os voy a enseñar el baño del baño bueno baño normal y corriente por aquí bueno este es el baño que la verdad es que lo tuve que utilizar en el momento en el que llegamos porque fue una hora y media para podernos pegar una duchita y tal y ya salir a a cenar así que bueno si para hacerme té la verdad que bueno agüita que no tenían cosas raras de la habitación primero es yo que sé pues esto es lo primero que yo pensé digo para qué quiero una impresora para poner una impresora aquí pues no 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 es una impresora esto es para limpiar las tazas tienes aquí entonces bueno para hacerte tu té o tu café y tal pero yo pensaba que era una impresora y digo bueno pues nada luego una cosa una cosa importante porque hablando con diego le digo bueno te lo dije y si nos ponemos unos kimonos y tal pues no nos vienen kimonos pero en otras habitaciones sí que es cosa que me mosquea y entonces pues bueno hay algo parecido vale pero que no son kimonos evidentemente vale otra cosa más llega llega entra y dice pues me voy a poner unas cholitas voy a poner unas cholitas unas cholitas estas de felpa tienes las chalitas tienes después para limpiar tus zapatos vale no sé y son cosas cosas raras a lo mejor y esto es lo que tiene la habitación mira amigos qué es lo que nos ha llamado la atención de aquí de china nada más llegar pues ha sido el tráfico tráfico que había aquí que era descomunal te puedes encontrar de repente muchísimas muchísimas motos que van unas enfrente de las otras la guagua que se cruza por aquí el coche por allá o sea impresionante la gente la verdad que al ser occidentales pues nos miran un poquillo raro te sientas ahí como que dices te están ahí observando y tal no te sientes un poquito raro todo el tema militar que hay por aquí y tal también te hace pues bueno pues sentir un poquito un poquito raro no estás acostumbrado y luego también pues lo diferente que es evidentemente la comida china que nosotros conocemos en occidente a la comida china real la verdad que es un cambio increíble no solamente ya en el sabor sino en las texturas de la comida y